El modelo de evolución con selección natural Está claro que la evolución implica muchas cosas que hay que enseñar Pero también supongo que está claro que no requiere mayor certificación Que hay que enseñar selección natural Y encontramos grandes y logrosas dificultades en ese sentido Empiezo con dos frases de Richard Atokin Las pueden leer pero las puedo asumir rápidamente La primera dice que a pesar de que la teoría de la selección natural parece extremadamente sencilla Casi nadie la siente Y la segunda dice que además de ello No sé si casi nadie Pero muchos no están nada bien dispuestos a aceptarla Que es tal cosa que no entienda Sobre lo primero voy a hablar bastante Sobre lo segundo casi nada Una frase Pero tiene que ver con lo que dijo Con la mentira entre los millas de Darwin A la que hizo referencia Eduardo antes Creo que tiene que ver con ella Bien En la investigación en este tema hay algunos temas recurrentes Que aparecen como dificultades para lograr un aprendizaje eficaz de la evolución en general Y de la selección natural en particular Este es uno Las concepciones alternativas o lo que se llama también las ideas previas O sea aquellas ideas que ya tienen los estudiantes antes de la instrucción Y que han mostrado ser altamente resistentes a la enseñanza Está muy estudiado en la hidráctica que hay personas que terminan sus estudios terciarios Con algunas ideas que tienen acerca del mundo inalteradas con respecto a cómo entraron a la escuela primaria Y en este tema en la literatura aparece la presencia de las confusiones religiosas De concepciones que se suelen calificar de la marquiana No voy a entrar en esto porque el tiempo es tirano Pero me parece un adjetivo muy poco talito por varios motivos El tiempo y ganas en la discusión lo podemos mencionar Pero lo que sí seguro aparece recurrentemente como parte de estas concepciones Es la idea de que los individuos nacen con aquellos rasgos que necesitan O sea la idea de una variabilidad individual dirigida La idea de los caracteres de la ente, los caracteres adquiridos Y la idea de tendencias evolutivas predeterminadas Clásicamente dirigidas a la producción del ser humano Hay otros temas pero este de las concepciones alternativas es uno de los más fuertes Este no es tan fuerte pero quería hacer esta anunción aunque sea breve Se suele hacer referencia también a lo inadecuado de los recursos didácticos Hay un montón de investigaciones que muestran los errores y horrores Que hay en los libros de texto Muy brevemente quería decir que hay otro problema de varios libros de texto Que son que hay una literatura dirigida a profesores De divulgación, de actualización, de formación, llámene como quieras Que presenta lo que en el mejor de los casos podemos considerar Una distorsión del estado de lanza en relación con la teoría evolutiva En particular hay literatura para docentes circulando en este país por ejemplo Que da por buenas las siguientes ideas Sin mayores matices El colega vecino habló de la herencia epigenética Bueno, no hablan de eso cuando hablan de herencia de los caracteres adquiridos Dicen que la madre tenía razón, están hablando de epigenética Bueno, entonces digo, no solo los libros de texto tienen problemas Sino literatura que debería ser de más alto nivel Bueno, esto, ¿no? Todas las confusiones en torno a lo que implica o no implica el modelo de los estudios cultuados Al docionismo, etcétera, etcétera Quería hacer una mención, aunque sea breve, a eso como un llamado de texto En relación con el enfoque de nuestro trabajo en particular Nuestras interacciones surgen de la intersección entre las dos cuestiones La de las confusiones alternativas, que ya dije que son un clásico de la dinámica de la biología Y otra opción que no está tan presente que es el análisis de las características epistemológicas De los propios modelos al enseñar Para intentar identificar ambigüedades, dificultades intrínsecas, etcétera, etcétera Y para eventualmente pensar cómo interesaban esas porciones Esos procesos ramos propios del modelo con las ideas de los alumnos Así que un poco surge de estas inquietudes lo que les estoy contando Sobre las confusiones de estudiantes, que resumo ahí como sea confusiones alternativas Hay muchas discusiones, cuál es su origen, cuál es su naturaleza Qué podemos estarnos presentes con ella, cómo debemos hacerlo Cómo podemos saber cuáles son las representaciones, las confesiones Y en relación con la resumen de su naturaleza, de qué son exactamente Hay una discusión que se puede plantear en términos de los dos extremos En los dos extremos podríamos creer que las ideas de los estudiantes erróneas o alternativas Son barbaridades improvisadas en el momento viejas de la ignorancia Y en el otro extremo aquí dicen que al menos en parte esta idea Tiene que ver con estructuras de pensamiento profundas Que tienen una lógica interna, que tienen una funcionalidad interna, etcétera, etcétera Aunque no sean compatibles con el modelo científico que debemos enseñar Y hacia ahí nos inclinamos y hacia ahí Y en ese sentido tomamos una línea de inspiración muy desarrollada en Francia Que se inspira a lo que sea, más de un modo nosotros nos dejamos En la obra del filósofo Garzón Bachelard Esta es una frase muy citada en relación con la idea del obstáculo Básicamente lo que dice ahí es que la ciencia progresa y logra conceptualizaciones más potentes No tanto cuando descubran los cuerpos, sino cuando logra deshacerse De una forma previa de pensar un asunto Entonces el obstáculo no es lo que no se sabe, lo que falta, etcétera Sino lo que se sabe y lo que se cree La idea de la llegada no es exactamente lo mismo que manejamos una didáctica Pero está inspirada en eso De hecho la idea de que manejamos una didáctica hay varias Pero nosotros tomamos esta definición Entendemos por obstáculo precisamente Una forma de pensar de carácter funcional y transversal Una forma de pensar que está en el estudiante Y que tiene esas características Con independencia de de dónde viene Y explico lo que significan esas cosas ¿Qué significa transversal? Me voy a profundizar en la cuestión del finalismo Que creo que es un buen candidato a esto que llamamos obstáculos Finalismo me refiero a una forma de entender la naturaleza Según la cual en la naturaleza todo ocurre para algo Para alcanzar un estado predeterminado, una meta, una finalidad, etcétera Y voy a usar finalismo y teleología como sinónomos Esta idea, que rara vez un estudiante la expresa de este modo En realidad aparece en infinitas formas de ver el mundo Que los estudiantes sí expresan En frases como estas que ustedes conocen Que son clásicos Bueno, las bacterias me gustaban para ser resistentes en el antibiótico Eso, o los dinosaurios extintivos Para que los modificios puedan evolucionar Y de este modo aparecer el hombre Y en distintos ámbitos aparece esto Entonces, la idea es que debajo de todos esos errores O esas ideas locales Me refiero a que son ideas que se refieren a una cuestión precisa A la resistencia del antibiótico No, no al mundo A una cuestión precisa Muchas de esas cuestiones locales pueden entenderse como La expresión de una forma de pensar más general Y por lo general implícita Que está en la estructura cognitiva del estudiante A eso se aproxima un obstáculo ¿Sí? No todo es un obstáculo Esto también se usa con alguna diferencia En el sentido de que, no sé Por ahí la idea de que A veces dicen Bueno, está mal decir que el hombre decide del mono Bueno, pero por ahí está donde se puede explicar en un rato Qué quiere decir eso y qué no Y ya está Ahora Otra cosa es esto Pues una forma de ver el mundo ¿Sí? Que difícilmente yo vaya a cambiar o eliminar Mostrándole una evidencia contraria Simplemente Quiero decir Esto es independiente del debate de si Por ejemplo Una visión finalista del mundo Si es un acta Si es producto del capitalismo occidental Del militarismo O lo que fuere Con independencia de eso Podríamos usar el hecho de que nuestros estudiantes Tienen una visión finalista del mundo Los estudiantes Y en realidad De acuerdo con lo que voy a seguir diciendo Todos nosotros Insisto Con independencia de Cuál es la causa de eso Y había mostrado Una transparencia En la cual Pretendía explicarlo De la transversalidad De estas formas de pensar Que llamamos obstáculos Y ahí mostraba Que en una forma de pensar El finalismo Se expresa en un montón De nociones más específicas Y más particulares El otro aspecto Que aparecía en la definición De obstáculo Era la funcionalidad Dije que eran formas de pensar Transversales y funcionales Pero la funcionalidad Tiene que ver Con que Nosotros enfrentamos problemas En el mundo Y que desarrollamos Concepciones En las formas de pensar Para dar cuenta De esos problemas Y que los modelos científicos Que queremos enseñar En la escuela Tienen la misma pretensión O sea Poner a disposición De los estudiantes Formas de pensar En el mundo Con lo cual Podemos conocer Una relación de competencia Entre estos modos de pensar Y cuando eso sucede Es que una construcción Se constituya en un obstáculo O sea Ni que hay No 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 Gracias por ver el video.